La Ellen le digo en dónde quedó, pero bueno, le mando con un saludo a la gente del Club de Mantón que está con nosotros. Vámonos con música porque el tiempo lo tenemos contadito y lo queremos más y menos aprovechar al máximo, donde dentro de ocho días viene la participación, la gente de la fuerza matancera, la participación, sonido súper chato, la participación, ni más y menos, la gente de sonido melódico y sonido de descarga tillana, el duelo de barrios de la zona norte dentro de ocho días aquí en este mismo sitio y en este mismo lugar. Así que vámonos con música y lo vamos a hacer para recordar la música de la gloria matancera, por supuesto en este programa se llama que critiquen, sí, la música cubana, música con el sabor al vinil, suénale, rima y sabor, en el domo. Vamos a bailar, abrimos la rueda. Que suenen las palomas. Ya resuenan ya, vamos a bailar, una guanachita sabrosa. La hice para ti, que sabrosa está, para que la puedas gozar. No importa que nos critiquen, nos tenemos que marchar, para que vengan otros que puedan aprovechar. Aprovechar, tú eres para mí, yo soy un riego lleno del corazón. Venga el sabor. Ay, qué rumbita más sabrosona, para que puedan aprovechar, que bailen todos esta rumona, para que puedan aprovechar. Para que puedan aprovechar. Está sabrosona, que sabrosona. Para que puedan aprovechar. Está muy rica, muy sabrosona. Vamos a bailar. ¡Venga el piano! Venga el piano. Esta noche ya empezó a bailar Ya empezó a poner El ritmo y el sabor De Caral en Loso Salceros ¿Qué dices? Bueno, amigos, la pizzería margón Ay, qué rumbita más sabrosona Para que puedan aprovechar Que bailen todos estas rumbonas Para que puedan aprovechar Venga, el piano sabroso en especial para... Sonido del gallito ¡Ándale, bailo! ¡Señorita Paola! ¡Canales Joseph! ¡Ándale! ¡Ándale, jalatinos! ¡Ándale, jalatinos! ¡Y canal el tatu y el tazán! Ay, qué rumbita más sabrosona Para que puedan aprovechar Se bailen todos estas rumbonas Para que puedan aprovechar Que sabrosona, que sabrosona Para que puedan aprovechar Y ahí viene mi canal El Tirantes Sabrosona, sabrosona, sabrosona Para que puedan aprovechar Que bonita, huaracha jóvenes De la música, de la gloria matasera Y ahora, vamos a... ¡Se obliga! Gracias.